hola qué tal amigos ya bienvenidos a una aventura más el día de hoy estamos muy felices porque vamos a ir en otro pueblo porque mis papás tienen un compromiso de otras hola cómo están espero que se encuentren bien de salud donde quiera que nos estén viendo el día de hoy estamos muy felices así como dice mi hijo somos padrinos de un matrimonio vamos a ser padrinos a partir de este momento estamos muy felices ya preparándonos porque vamos a ir en nuestra parroquia para que nuestros ahijados van a tener su boda por la iglesia se van a casar por la iglesia aquí tenemos nuestras velas porque uno para el esposo y otra para la esposa y aquí tenemos las alas los anillos el lazo y aquí nos encontramos en familia que vamos a ir estoy muy agradecida con dios ya que mi ahijada es huérfana de papá y mamá y mi ahijado nuestro ahijado va este él igual es huérfano de papá ya no más tiene a su mamá ellos nos escogieron para padrinos y es algo muy bonito se siente algo muy bonito y para nosotros este día es un día de fiesta los invitamos a que nos acompañen en esta aventura aquí igual alma va a ir hola mi esposo también hola amigos nosotros estamos muy contentos con ellos por escogernos y agradecidos con dios y agradecidos con dios y con nuestros ahijados ya que nosotros vamos a hacer padrinos de matrimonio eso es uno de los siete sacramentos que debemos de cumplir y ellos van a hacer su su el sacramento de matrimonio amigos estamos muy contentos con ellos por escogernos y agradecidos con dios amigos así es como nosotros vamos a llevar las velas, las arras, los anillos y los cojines aquí están los lazos que vamos a llevar así como dice mi esposa que están las arras y las velas uno para el novio y otra para la novia y lo más importante que les vamos a regalar es la biblia para que ellos puedan buscar más a dios es lo más bonito tener la biblia como pueden ver aquí nosotros tenemos nuestra biblia aquí tenemos la biblia esto lo tenemos aquí nosotros somos creyentes somos católicos y así es como nos encontramos el día de hoy que vamos a hacer hoy es un día iluminoso aquí con mucha alegrina pero nosotros estamos muy felices de poder ir a la fiesta escuchar la palabra de dios ahorita nos encontramos aquí en la casa y ya de aquí vamos a llevar las cosas y vamos a pasar por nuestros parroquias ya que nosotros vamos a hacer testigos junto con ustedes un matrimonio es para siempre no es un juego porque esto es para toda la vida poder educar a nuestros hijos llevarlos llevarlos a la iglesia así es como nosotros nos encontramos yo llevo aquí con mis cositas y llevo un poquito de tomatillo y llevo un poquito de tomatillo un poquito de tomatillo de los que nosotros sembrando un poquito de recorte y un poquito de porno de café para mi marina porque allá llevo aquí una marina y ya lo voy a llevar aprecio mucho a mi marina y la voy a visitar ya le paso voy a dar a mi marina mi marina igual me quiere mucho aquí voy a ocupar este regalo este regalo me lo dio mi marina cuando fui a una fiesta a la fiesta de nuestra parroquia que es el 8 de diciembre y ella me regaló este regalo ya me voy a ocupar ustedes son testigos de que nosotros así vamos a ir a la iglesia ya aquí vamos a llevar los cojines y aquí este el lazo amigos como ustedes vieron ya guardamos que estamos para irnos nos invitamos para que nos acompañen y se queden hasta el final de este video las sal samuelas en el momento estén y bien ¡Gracias por ver el video! 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 Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios en Él. En aquel tiempo, Jesús dijo. Desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejaré el hombre a su padre y a su madre. Este amanecer, aquí el truco común, del amor, de la fidelidad, del interés, de la preocupación con el otro. Que hará que este matrimonio sienta función. Y los ha resucitado cualquier dificultad, cualquier propiedad, cualquier enfermedad, cualquier comportamiento de la vida. Para seguir adelante en este camino de vida, de amor y de solidaridad. Que deben tener ustedes como esposos. Porque no porque ser esposos significa que ya todo está resuelto. Al contrario, significa que habrá dificultades. Que habrá retos. Que no van a afrontar solos, sino juntos, como pareja, en ese amor que se tiene. Esa necesidad que nos tiene que sacrificar adelante de todos esos, de todas esas dificultades. Que no van a afrontar solos, sino juntos, sino juntos, sino juntos, sino juntos, sino juntos, sino juntos. Que no van a afrontar solos, sino juntos, sino juntos, sino juntos, sino juntos, sino juntos, sino juntos. con otro personal por medio de sacramento de la comunicación, que ahora va a comenzar con la imposición de manos del obispo. La imposición de manos es uno de los gestos que aparecen habitualmente en la historia de la salvación y en la liturgia para evitar la transmisión de un poder, poder y propulsar, poder y propulsar los derechos. Yo en nombre del obispo voy a imponer las manos, hombre de él, que nos ha comenzado a celebrar este sacramento en ti, este día de tu patrimonio, para transmitir esta fuerza del Espíritu Santo que haga sufrir en ti los siete dones del Espíritu Santo y sus doce frutos, para ser el destino de la grandeza de Dios, de ese Dios que es amor, de ese amor, de amor, de acompasión y ser cariño con tus hermanos y ahora también en tu matrimonio, testimonial a este Dios que está contando. Los invito a ponernos de pie, repito a Dios. Oremos, hermanos, a Dios, Padre, a todos y a todos, por esta etapa suya, que renació ya a la madre eterna del Padre Cristo, para que envíe a un dar pendiente sobre él al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu, la boca le escale con la abundancia de sus manos, la consagre con su suyo espiritual y haga de ella imagen bien de Jesús. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a esta y la punta, por medio del agua del Espíritu Santo, librando al pecado, escucha nuestra oración y envíe a sobre ella al Espíritu Santo, Consolador, Espíritu de sanidad y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de silencia, de piedad y de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos llegado a un momento culminante de la celebración. El Padre es un poco, traga la mano y nos mandará a la mano, y a Dios es el Cristo, para significar que son la piedad del Señor, los unirá por el nombre de los malos. Se, Dios es el mismo Jesucristo. Señor Cristo, ser el cielo, ser el olvido y ser el deseo de Cristo, que por Dios, que te aporta la misericordia, que el Señor, da la suerte de la verdad y se te aporta, el buen honor de las buenas cosas, perfecto de santidad y de la vida. Amén. Amén. La paz esté contigo y con tu espada. Amén. 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 ¿Has venido aquí a contraer matrimonio por tu libre y plena voluntad y sin que nadie y nadie le presione? ¿Has venido aquí a contraer matrimonio por tu libre y plena voluntad y sin que nadie y nadie le presione? ¿Habos están dispuestos a ser fieles en un o no en el matrimonio durante toda la vida? ¿Habos están dispuestos a ser fieles en un o no en el matrimonio por tu libre y plena voluntad y sin que nadie le presione? ¿Habos están dispuestos a ser fieles en un o no en el matrimonio por tu libre y plena voluntad y sin que nadie le presione? ¿Habos están dispuestos a ser fieles en un o no en el matrimonio por tu libre y plena voluntad y sin que nadie le presione? ¿Habos están dispuestos a ser fieles en un o no en el matrimonio por tu libre y plena voluntad y sin que nadie le presione? ¿Habos están dispuestos a ser fieles en un o no en el matrimonio por tu libre y plena voluntad y sin que nadie le presione? ¿Habos están dispuestos a ser fieles en un o no en el matrimonio por tu libre y plena voluntad y sin que nadie le presione? ¿Habos están dispuestos a ser fieles en un o no en el matrimonio por tu libre y plena voluntad y sin que nadie le presione? ¿Habos están dispuestos a ser fieles en un o no en el matrimonio por tu libre y plena voluntad y sin que nadie le presione? ¿Habos están dispuestos a ser fieles en un o no en el matrimonio por tu libre y plena voluntad y sin que nadie le presione? ¿Habos están dispuestos a ser fieles en un o no en el matrimonio por tu libre y plena voluntad y sin que nadie le presione? 持union Envía Señor tu bendición sobre estos anillos que bendecimos en tu nombre para que quienes los van a llevar se guarden absoluta fidelidad Gócete la paz que da el cumplir tu voluntad y vivan siempre amándose mutuamente por Jesucristo nuestro Señor Amén. 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 Bendice, Señor, estas aguas que Pedro y Teresa se entregan, y derraman sobre ellos la abundancia de tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor, amén es como son prendas del cuidado de tu red y que la patria no me se ha registrado las manos debajo de la silla y yo lo recibo enseñarte la verdad y que todos lo aprovechemos todos si les regresamos al papel esa es la luz de Cristo que bendice fortalece e ilumina por su matrimonio y los forma de la gracia necesaria para permanecer firmes en la fidelidad y en el amor hoy ya son esposos del amor de Dios y de su iglesia les brindamos un fuerte aplauso a estos nuevos esposos les invito a tomar asiento vamos a presentar el niño y el padre por estos nuevos esposos los esposos les brindamos un abrazo la suerte y la vida. Pedro y Teresa, que en Cristo hoy ha confundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento del pueblo, y concédeles que la gracia de este día se promueve al hogar de toda su vida. Pedro y Teresa, ustedes como esposos cristianos, están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a ir a lograr solentemente la bendición de Dios en ustedes, se les da un alcalinazo, símbolo de novedad y su nombre que, por el amor y la voluntad rega, deberá venir todos los días de su vida. Padre Dios, cuando le puso un paso a sus espacios. Dios Castilla está presente en Jesús, en el sacramento de Dios. Dios Castilla está presente en Jesús, en el sacramento de Dios. Dios Castilla está presente en Jesús, en el sacramento de Dios. Dios Castilla está presente en Jesús, en el sacramento de Dios. Dios Castilla está presente en Jesús, en el sacramento de Dios. Dios Castilla está presente en Jesús, en el sacramento de Dios. Dios Castilla está presente en Jesús, en el sacramento de Dios. Dios Castilla está presente en Jesús, en el sacramento de Dios. Dios Castilla está presente en Jesús, en el sacramento de Dios. Dios Castilla está presente en Jesús, en el sacramento de Dios. Dios Castilla está presente en Jesús, en el sacramento de Dios. Dios Castilla está presente en Jesús, en el sacramento de Dios. Amén. Amén. Amén.